Muy buenos días, agradezco a las autoridades del Congreso por permitirme compartir ante ustedes estas contribuciones. Soy Ricardo Calegari, licenciado en Geología, he trabajado por más de 35 años en la industria del petróleo en YPF. Mi interés es compartir con ustedes un poco la historia del doctor Fossa Mancini, que creo que ha sido un importante exponente en la exploración de hidrocarburos en nuestro país. Vamos a repasar un poco su historia en su Italia natal. En 1927, cuando llega a la Argentina, por qué se da esa llegada, la gestión como gerente de exploración entre 1928 y 1939, un reconto de sus principales aportes, tanto a la exploración o a la geología en sí, y reconocimientos que han hecho alumnos, amigos y colegas de Fossa Mancini. Fossa Mancini nace en la cuna de una familia aristocrática del imperio italiano, del reino italiano. Es hijo de Raffaele Fossa y Enriqueta Mancini, nace el 7 de diciembre de 1884, en la localidad de Jessy, provincia de Ancona, de la región de Las Marcas. El 29 de abril de 1909, en la ciudad de Roma, se casa con Caterina Fabri, hija del conde Luigi Fabri, también de la región de Las Marcas. A la derecha vemos una serie de escudos de armas. Los dos primeros es la de la familia Fossa, de la localidad de Jessy, y la de la familia Mancini, de Castelplián. A los inicios de los 1800, ambas familias se unen y generan el escudo de armas que perdura hoy en día. En 1902, finaliza los estudios secundarios en el Liceo de la Ciudad de Espoleto, de la provincia de Perugia. Y en 1907, a instancia de su familia, que quería que ingresara al servicio diplomático del Reino de Italia, obtiene el título de doctor en jurisprudencia, también en la Universidad de Perugia. Esa alternativa no tuvo lugar, por lo tanto, se traslada a la ciudad de Roma y comienza a cursar, en la universidad de dicha ciudad, las materias de matemática y física. En 1910, se traslada a la ciudad de Pisa, donde en la universidad de la misma ciudad, se inscribe en la carrera de ciencias naturales, obteniendo en 1913, y con la máxima puntuación, el título de doctor en ciencias naturales, defendiendo la tesis sobre amonites del género amatoseras. Ejerce la docencia como asistente del Instituto de Geología de Pisa hasta 1921. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, participa en la misma como oficial de artillería, piloto de avión y observador en globos cautivos. Las imágenes que acompañan a este slide podemos ver a la izquierda las primeras páginas del libro de la tesis de Fossa Mancini, donde a la izquierda figuran los nombres del tribunal que asistió a su presentación. Y en el centro y a la derecha, imágenes de amonites que ilustraron su primera publicación en la revista de la Sociedad Toscana de Ciencias Naturales, en el año 1914. En el transcurso de su vida, hasta que llegó a la Argentina, realizó numerosos trabajos en Italia y en Venezuela, abarcando diversas disciplinas relacionadas a la geología. En esos años también formó parte del Servicio Geológico de Italia y fue profesor de la Universidad de Cagliari en la isla de Cerdeña. En esos tiempos publicó más de 70 contribuciones en diversos formatos. En la imagen de la izquierda podemos ver unos gráficos que ilustraban su trabajo relacionado al estudio de surgentes de agua natural con el propósito de, mediante un acueducto, dar agua a su ciudad natal. Proyecto que luego, con los años, fue realizado. En el centro podemos ver un mapa topográfico y un diagrama de cortes seriados de esa zona, en el cual, en los originales, se puede ver el detalle con el que trabajaba y el buen dibujante que era relacionados a estos gráficos. Este trabajo terminaba también con un mapa geológico de la zona. Y a la derecha, la primera página de su estudio relacionado a la prospección de hidrocarburos en la ciudad, en la región de Módena. Para entender su llegada al país y su experiencia en la Patagonia, permítame que haga un reconto de la historia. En octubre de 1922, el ingeniero y general Enrique Mosconi es nombrado director general de YPF. En 1924, por intermedio del doctor José María Sobral, quien era en ese momento director de minas, y hasta ese momento la dirección de minas era la encargada de llevar adelante la geología del yacimiento Comodoro Rivadavia, le propone convocar al doctor Guido Bonarelli para que se hiciera cargo de la División Geología de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Guido Bonarelli ya había tenido experiencia, porque había trabajado varios años para la dirección de minería, entre 1907 y 1915. Bonarelli propone la incorporación de jóvenes profesionales extranjeros como Feruglio, Pianiski, Serzeskiu, Tarragona, Vinda, para comenzar a formar ese equipo técnico. A mediados de 1926, Bonarelli tenía decidido regresar a su Italia natal, por lo que invita a Fossa Mancini, a quien conocía, porque eran de la misma provincia de Italia, y a su vez ambos eran miembros de familias aristocráticas que tenían contacto, y es así que decide invitarlo para que se integre a YPF. Fossa Mancini llega un 12 de febrero de 1927 y rápidamente se traslada a Comodoro Rivadavia, asumiendo como jefe de la Comisión Geológica del Golfo San Jorge. A finales de ese mes le presenta un programa de trabajo a Enrique Moscoi. Ese plan de trabajo, los puntos sobresalientes del mismo, era incorporar profesionales extranjeros y capacitar para la industria estudiantes argentinos, conformar la Comisión Geológica con dos secciones para unificar criterios y también fomentar el trabajo en equipo, una sección de geología y una sección de topografía. Y los trabajos geológicos estarían, o se darían en dos etapas. La primera, hacer un relevamiento geológico de detalle de la zona de reserva dada en 1913, y un plan de trabajo de perforación de pozos, para extender las reservas, las zonas mineralizadas, los yacimientos, e incorporar nuevas reservas. La segunda etapa consistía en extender los trabajos de prospección hacia el oeste, a lo que es la Sierra de San Bernardo, el valle del río Deseado, y en la zona costera, desde el cabo Aristazábal, en la provincia de Chubut, hasta Cabo Blanco, en la provincia de Santa Cruz. En el listado, que podemos observar a la izquierda, son algunos profesionales incorporados entre 1928 y 1930. Entre ellas fue convocada María Casanova, que luego vamos a hacer una presentación especial, Franceschi, Ramaccioni, Clara Jusen, que fue una geóloga argentina que ingresó en 1930 a YPF, y otros tantos geólogos y topógrafos que conformaron esos primeros equipos de trabajo. La evolución de modelos y cambios de paradigmas. Cuando llegó a Comodoro Rivadavia, hasta ese entonces, quien había estado a cargo de los trabajos fue el doctor Winkhausen, que en 1924, en base a la información y al conocimiento que disponía, publicó un mapa en el cual interpretaba que los entrampamientos del yacimiento de Comodoro Rivadavia se debía a una serie de anticlinales alineados. A Fossa Mancini le llamó la atención que no hubiese incorporado ningún rasgo tectónico entre esos anticlinales, y como resultado de ese trabajo de detalle que encaró a partir de 1927 con el equipo técnico que se incorporó, comenzaron a aparecer rasgos tectónicos en superficie, lo que permitió generar un modelo de fallas orientadas prácticamente a este o este, y que fueron las que controlaron la distribución de los hidrocarburos en los distintos entrampamientos, tal como se lo conoce hoy en día a partir de la sísmica y con la innumerable cantidad de pozos perforados en toda la zona cercana a Comodoro Rivadavia. En el transcurso de su carrera, de su vida profesional, tanto académica como práctica, Fossa Mancini redactó una serie de normas que él hacía uso, que eran de práctica diaria en su actividad cotidiana, que la denominó Decálogo del Geólogo Práctico. De esos 10, yo rescato estos dos, en el cual me parece importante esto de cuando uno genera sus propias hipótesis y se enamora de las mismas, poder abandonarlas a estas o la de otros, apenas un hecho de observación contraste con las mismas, que por ahí cuesta reconocer. Y no olvides nunca que el suceso económico de la empresa que ha puesto en ti su confianza depende en parte más o menos grande de tu exactitud en las observaciones, agudece en las críticas, prudencia en las deducciones y rapidez en presentar las conclusiones de tus estudios. Su gestión como gerente de exploración, podemos ver que YPF expande sus trabajos a partir del Golfo San Jorge, la Neuquina, incorpora la Cuyana y comienza un mayor desarrollo en el NOA, tanto en la cuenca paleozoica como en la Gretácica. También hace exploración tanto con la aplicación de métodos potenciales como la perforación de pozos de estudios en la Chaco-Paraná, en la cuenca de Vizlay, en la cuenca de Niriwao. Hace estudios de prospección petrolera en la provincia de San Juan y en Austral se perforan los dos primeros pozos denominados Puerto Coile y Cabo Buentiempo. Si a eso lo llevamos a números, en este diagrama de barras, podemos ver en la columna de la izquierda la cantidad de pozos exploratorios perforados y en las columnas verdes los pozos exploratorios descubridores y en la curva azul la crincur de ese periodo en el que se contemplan las incorporaciones y producción tanto del Golfo San Jorge, Neuquina, Cuyana y NOA, donde vemos el gran salto que pegan las reservas y la producción en ese periodo de la gestión. Su legado, entonces, introdujo el uso de la fotografía aérea en el análisis estructural, esto a raíz de su experiencia como piloto y observador de globos cautivos en la Primera Guerra Mundial, implementó la aplicación de métodos geofísicos y el perfilaje eléctrico en los proyectos de exploración, gestionó la implementación de becas para la formación de profesionales argentinos, estableció nuevas metodologías para los trabajos de campo y fomentó el trabajo en equipo, en 1939 se retira de YPF e ingresa como profesor en la Universidad Nacional de La Plata, serán 10 años de prolífica labor de investigador y docente dirigiendo 19 tesis doctorales. en ese periodo publica cerca de 80 trabajos de diversas temáticas. Fallece a los 66 años a causa de un accidente automovilístico al ser atropellado en el centro de la ciudad de La Plata. Reconocimientos. Mario Terucci en su tesis expresa mi profundo agradecimiento a mi profesor asesor Joaquín Frengüeli quien era amigo y colega despide a sus amigos con estas palabras modesto y honesto hasta el crepúsculo Franco Urbani lo califica como geólogo naturalista Mateo Turic expresa que él se ha fijado para su uso personal y se ha empeñado en seguir lo descrito por Fossa Mancini en el decálogo del geólogo práctico Carlos Costa y Rolleri lo señalan como pionero de la neotectónica argentina Stefano Sassaroli describe en su reconto de los trabajos de Fossa Mancini en Italia el notable grado de conocimiento que logró tener Fossa Mancini sobre los apeninos marchillanos y Alberto Riccardi quizás de los geólogos argentinos uno que más ha investigado sobre la historia de Fossa Mancini lo menciona como uno de los maestros más destacados de la geología de la Argentina muchas gracias de la Argentina y la Argentina